La policía de Barranca Bermeja se refirió a los últimos operativos realizados en la ciudad entre los que se encuentra la captura en flagrancia de dos sujetos quienes intentaban hurtar dos motocicletas en diferentes puntos de la ciudad. Se logra la captura de dos individuos a los cuales se le logra recuperar dos motocicletas. Estos sujetos habían presuntamente participado en el hurto de las mismas, una en el barrio Palmira y otra sobre jurisdicción de la comuna 3 por el sector del Jerusalén. También se facilitó la situación toda vez que una de estas motocicletas tenía un dispositivo instalado por el propietario de la moto, quien a través de un dispositivo móvil logra bloquear la misma, da aviso a las autoridades y nos da la facilidad de capturar a estos dos sujetos. En otros resultados, más de 30 motocicletas con documentación falsa fueron incautadas por la Policía Nacional cuando pretendían ser movilizadas en un camión hacia otra ciudad. El operativo dejó seis personas detenidas. Bueno, efectivamente se llevó a cabo una captura de seis personas a las cuales se les encontró transportando en un camión 33 motocicletas, las cuales al verificar su documentación se encontró que hay inconsistencias en la documentación. Como tal, la procedencia de las motocicletas, si son hurtadas no se puede manifestar que hayan sido hurtadas o tengan algún tipo de inmovilización, lo único es que presenten inconsistencia en su documentación, por ende se dejaron a disposición a seis personas. Las autoridades también dieron a conocer que tres personas fueron detenidas en el barrio Buenos Aires II cuando movilizaban en un vehículo tipo triciclo varias autopartes de motocicletas. La Policía Judicial verifica la procedencia de los elementos. El caso que tenemos referenciado en este momento que está en desarrollo es la captura de tres personas. Se está mirando la situación toda vez que se les encontró en el sector de Buenos Aires tres autopartes de tres motocicletas diferentes. Estamos haciendo la revisión técnica de estos velocípedos para determinar si son hurtados como tal, pero al parecer, según los antecedentes, sí lo son. El caso está en desarrollo y acaba de ocurrir hace una hora. Los capturados de estos resultados operativos adelantados en las últimas horas en la ciudad y región fueron puestos a disposición de la Fiscalía a esperas que un juez resuelva su situación judicial.